¡Hola! Bienvenidos al canal y bienvenidos a NickPlay. En esta ocasión vamos a hablar del afecto del rey capítulo 13, pero del avance. Ya sabemos que tenemos que esperar hasta el lunes que viene para que salga el capítulo número 13, pero bueno, vamos a hablar un poco de los avances que otra vez, por lo menos a mí, no me vinieron en los capítulos los avances. Así que tuve que buscar por otros lados el avance y no lo encontré sustitulado, o sea que no sé qué dicen en el avance, solamente me puedo guiar un poco por las imágenes, pero bueno, vamos a hacer como hicimos con el avance del capítulo 12, así que sin más vueltas, ¡comencemos! Comienza el avance con el inspector Hung y su gente corriendo buscando al príncipe. Después de eso vemos a Hi-won y a Dami abrazados juntos, con ella muy contenta, mientras escuchan palabras de ellos dos de fondo. Luego se ve que el agente del inspector Hung acorrala al comandante Hung como en una casa, parece como que atan al eunuco y a la dama de la corte del príncipe heredero, y vemos que el agente del inspector Hung se la lleva a la fuerza a Dami. Después se lo ve al inspector Hung ya como en el palacio, pegándole una bofetada a Hi-won y también le grita muy enojado, yo supongo que debe ser que por la relación que tiene con Dami. Luego vemos que se escucha un grito en el palacio como de oración, se ven muchas personas y al príncipe le voy llorando y todos están vestidos con ropa de luto, y se escucha la voz de fondo del orzanguión, por lo que me hace pensar enseguida que quizás el rey está muerto, ya que le voy yo no creo que llore por otra persona y que todo el rey no esté así por otra persona que no sea el rey. Y la verdad que será muy triste que muera después del capítulo número 12, donde vemos que el rey siempre fue bueno, siempre quiso Dami, siempre la cuidó a su manera, pero siempre estuvo ahí. Y sería muy triste que este personaje muera porque la verdad que me encariñé mucho con el rey, o por lo menos me cae bien la verdad. Y yo creo que el orzanguión se lo sacó encima, pero bueno, vamos a ver más adelante. Luego hay una imagen rápida, como media lejana, donde se lo ve como al rey vestido como de blanco, y al parecer está siendo amenazado por Gaon, que está camuflado con una espada, que quizás puede ser antes de la muerte del rey si es que muere. Y por último se lo ve a Hibon, que quiere hablar con Dami, ahí luego vemos que aparece gente que empieza a luchar con Hibon, mientras de fondo se la ve a Dami llorando con la ropa de luto. Y ahí termina el avance, la verdad que viendo estos avances, lo primero que se me viene a la cabeza es que obviamente, como vemos, el inspector Hume pudo llevar a Dami de vuelta al palacio, porque por eso están ahí. Segundo, el orzanguión parece que se sacó del medio al rey, y quizás le puso algo en su bebida, como vimos en el capítulo número 12, donde le dio de tomar un té sospechosamente raro. Y yo creo que todo esto lo armó el orzanguión para sacarse de encima al rey, para que el prince peregrino siga siendo Dami. Pero no sé cómo va a ser el orzanguión si supuestamente el rey, antes de morir, si es que supuestamente muere, dio la orden de destornar al príncipe heredero que lo quiera volver a poner en el trono. Lo veo muy complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo se la rebusca el orzanguión, ese personaje que obviamente no me gusta nada. Así que bueno, le quería traer el avance en el capítulo número 13, ya que se va a hacer eterna la semana hasta el lunes. Me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan del próximo capítulo, qué opinan de estas imágenes del avance. ¿Creen que el rey murió? ¿Creen que el orzanguión se va a salir con la suya? ¿Qué opinan del avance? La verdad que yo, por mi parte, creo que el orzanguión se sacó de encima al rey, aunque me entristece mucho, pero bueno, por los avances creo que son bastante claros. Yo no veo que Dami llore y el rey no llore por otra persona que no sea el rey. Incluso el rey no se lo ve más que en una imagen donde Gaon lo está amenazando, que puede ser una imagen anterior a su muerte. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así, para más videos del letter, para más videos del afecto del rey y de más videos de los avances que siempre voy a estar trayendo. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima. Es Manic Play. ¡Chao! Adiós, vaquero. ¡Gracias!